Estamos haciendo rugeales, que se yo Para que no sean todas random Cuatro Pará, pará, dame un segundo, dame un segundo Dame un segundo, dame un segundo No, no, no Dale Son dos segundos Posiblemente un par de secas Otra Seis ¿Qué onda? ¿Qué estás configurando? No, chumeteando ahí las armas A ver dónde las tengo ubicadas Porque por ahí las quiero cambiar y Me hago cagán Ah, vale A veces cambias de ahí de... Y según el mapa, viste Ponele esta a la Holger Esta la uso cuando Cuando es Punto caliente, algo de eso, viste Que tiras muchos tiros Sí Tiene buen cargador Porque es media Es media tontolonga, viste Pero te hace percho Oh Estamos en el aire, creo, a ver Sí, papá Te doy, eh Te doy Vamos ahí, papá Vamos ahí, papá Ah, se hace esperar la cabrera, eh Todas están en la base Todas están en la base Todas están atенд meille Siembros Todas están en la base Todas están en la base Nires, gran palabras L Jessie, granWH, vamos a poner ¡Rep Vote! Un 20 No sé por qué arma cambiar ya. ¿Qué hago? ¿Dejo esta? Sí, la veo. ¿En qué estás? Vámonos. Hola Holger ese. No sé si es tan bueno para... Pero bueno. ¡Papajero boludo! Tengo el botón al lado del otro y le pillo a mí. No, 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 no te pongo a cerrarme. No sé, me voy bien, compañero. Tengo que matar por favor. ¡Papajero boludo! ¡Oh, Dios! ¡Cómo me ensan todo! ¡Papajero boludo! ¡ odiós! ¡Papajero boludo! ¡Hustle hanterkiller Drone inbound! ¡Contacto con el queremos! no 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 y y y Oh my god ¿Qué es eso? ¡Qué hice! ¡¿Qué hice esto?! ¿Qué hice esto? ¿Qué hice esto? ¡Hua! ¡Qué trama! ¡Qué hice esto! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!